Medardo Rosso, Aetas Aurea, la Edad de Oro. Entre los escultores de finales del siglo XIX, Medardo Rosso es uno de los más desconocidos, pero también uno de los más interesantes. Su estética se concentraba en la luz y en la desintegración de la materia, a diferencia de las obras escultóricas tradicionales, en las que predominan volumen y pesantez. Es este intento de integrar la luz en la escultura lo que establece su relación con el impresionismo. La escultura Aetas Aurea, la Edad de Oro, es un buen ejemplo de las particularidades del modo de trabajar de Medardo Rosso y demuestra las posibilidades de la escultura impresionista. Se trata de una obra similar a un relieve con un reverso sin trabajar, realizada en cera sobre yeso. El modelo de cera se convierte en el estado final, por lo que no es sólo una mera etapa intermedia hacia la fundición en bronce. La escultura consta de fragmentos del cuerpo, la cabeza y el brazo de una madre con la cabeza de un niño. A pesar de esta fragmentación, el observador puede reconocer rápidamente que la madre se vuelve para consolar al niño que llora. Con la mano acaricia suavemente la carita. De este modo abraza al niño, mejilla con mejilla. Los límites entre las dos figuras se diluyen en estructuras que se unen.